¡Suscríbete al canal! Un cofrecito, vale. ¡Mierda! Ok. Ah, ya luché contigo. ¡Ah, pica la espalda! Vale. Que sí, que peleemos, que estás buscando con quién, no sé qué. ¡Cállate la boca! Por cierto, he capturado un... El mito o algo así. La rana gigante esa. Y el mino sigue sin evolucionar. Nivel 21. Y nada que evolucione al desgraciado este. Voy a sacar a Shirtuth, que si no lo mato mañana, tío. ¡Cuatro de vida! ¡Let's go! Que me baja la precisión. La velocidad. Me da igual la velocidad. ¡One shot! Hermano, ¿en serio, tío? Junto al 24. ¡Vamos! ¡Vamos! Es efectivo, pero no quita mucho, ¿eh? Menos mal que es poco eficaz, ¿no? ¡Qué rica esa frutita, papá! ¡Mátale! Ah, tenía fruta también, el desgraciado. ¡Joder, qué pedazo de... Pero, escúchame, que es esa cura! ¡Level 25! Es de agua, ese tío. Vale, va a sacar a... Dick Maw, pero... Sería un suicidio, ¿no? Toma, toma. Venga, imbécil. Me ha reventado, ¿eh? Este es el anterior, ¿no? Toma. Toma. Uno de vida, de verdad. Uno de vida, tío. Oye, pero este tío, ¿qué es? ¿Un líder de gimnasio o algo? Objetos. Esto. No, pastel no, perdón. Combi mediano, ¿vale? Vida y energía también. Este juego me odia, tío. Este juego me odia, tío. Es increíble. Venga, mino. Igual me mata, pero... Si le puedo pegar yo antes... Mino. Mierda. ¡Ay, qué juego de mierda, tío! ¡Qué juego de su reconcha putísima madre! Es que lo gracioso es que voy a tener que dar la vuelta otra vez a curarme, tío. Viesel despierta su potencial. Full ataque. Es un ataque especial. ¿Qué es eso? Antártico. Es de hielo. ¡Ah, es más rápido que yo! ¡Esa puta concha es más rápido que yo! ¡Qué guapo el ataque! ¡Mil y pico! ¡Joder! No perdías deuda, pero esto... ¿Por qué no te vas por donde has venido? Vale, este era fuerte. Este tío era fuerte. Cuatro coromones de estos. Hinchados todos, ¿eh? Dos mil quinientos. Vale. Pues... Voy a tener que resucitar alguno. ¿Tengo para resucitar? Sí. Voy a tener a Mino. Y a Bicel. Y vamos a utilizar pastel combi. Aquí. 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 Aquí otra vez. Aquí. Y ya. Aquí hay otra puerca que quiere pelear. ¿Tú también has visto? Me parece que los pantanos de Poverty se están mirando a este pantano. Según viajan supersticiones, los combates asustarán a cualquier espíritu que vague por un lugar. Suena bastante loco para intentarlo. La tiene tres. ¡Qué lindo! Es un gat... Es un gatito fantasma. Purgi. Me quiero morir. Concentración. Vale. Esto le aumentaba. Defensa especial. Ataque y defensa especial. Probabilidad de golpe crítico. Garras de gatito. ¿Cómo me vas a... ¿Cómo me... ¿Cómo me vas a poner un gatito fantasma, tío? ¿Cómo me... Lo quiero. ¡Cuernos ardientes! Cuidado, eh. Pose tierna. Le dan por culo. Esto hace 60 y 100 de precisión. Esto 35 y 90. Golpea repetidamente la cabeza del enemigo de dos a tres veces. Golpea repetidamente la cabeza del enemigo. Con la probabilidad de 6% de infligir quemadura en cada golpe. Hay que probarlo, eh. Vale. Moltai. Ostias. Ese es el que quiere... Hay un tipo que quiere este bicho. Es horrendo. Vale. Vamos a hacer furia. Infadarnos mucho. 76 de vida. ¿Dónde vas? Golpea. Coletazo, ¿no? 10 por coletazo. No está mal. Se está calentando, eh. Subiendo la furia. Bueno, Mino. Tú dale con todo lo que puedas. Bien. Tres ataques. Eso es. Bueno. ¿Quieres dejar de hincharte? ¿Uno más? ¡Ay! ¡Puerco de mierda! Grande, Mino. Te lo has marcado, eh. 1.400. Muchísimas gracias por seguirme, Gustavo Castillo Dragón. Por suscribirte a mi canal. Crypeak. ¿Qué bueno? 82. ¿Contra qué será débil? Voy a probar con Digmoo, a ver. Es que es de hielo. Hielo es débil contra fuego, supongo. Así que a mí no estaba tocado. Mordisco gélido. Vale, no. Dos de vida me ha dejado. Golpe crítico. Golpe crítico. Ah, vale. Una puta mierda, ¿no? Se muere. Bueno. Cuerpo gélido. Me ha congelado, hermano. ¿Qué es este? ¿Qué es este Pokémon, loco? Bueno, pues tengo que dejar morir a Biesel. Venga, a mí no. Toma. Y el hielo es débil contra fuego, pero claro, estaba tan debilitado, míno. Vale, esto era que hacia abajo, ¿no? Hijo de tu... No soy un experto explorador colado. Algún día me convertiré en un explorador de campo estupendo. Si quieres utilizar la balsa para llegar a Kepauburi, primero tendrás que bailar conmigo. ¿Pocos? Tiene cuatro, tío. Yo tengo tres solo. Mierda. One shot. Bueno. Me baja la precisión. Si me deja atacar, igual le pego bastante con el coletazo, ¿eh? Nube tóxica. Vale, me deja atacar, pero puedo fallar. Vale. Solo dos. Vale, no me mates. Déjame pegarte otra vez, por favor. Vale. Vale. Vale, que tienes que restearme. Cago en tu santa madre. Pa, 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 pa. No falles, por favor, Mino. No falles, tío. Me quiero morir. Qué juego, ¿eh? Un solo entrenador te puede dejar fuera. Tienes que volver atrás y volver... Joder. No quiero utilizar a HomeDust todavía. Es mi arma secreta. Me cago en la... Perdón, ¿eh? Mátale, por favor. Vale. Me va, que se lo marque en Gilwig y HomeDust, por favor. Vaya hostia le ha metido, ¿no? Vaya hostia. Vaya hostia. Bien, bien, bien. Gilwig se lo está marcando. Y todo alcanzado. Eh, ese es potente o perfecto, ¿eh? Por el color. Picotazo. Casi le hace one shot. ¿Qué? 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 Y envenenado. Un máquina, coño. Paterbit. Bofetada. Voy a curarle. Tío, el veneno debería desaparecer con el tiempo, ¿no? Me ha derribado. Qué cabrón. Por favor, déjame meterle un que es un ataque. Vale. Frutita lluvia. Toma. Cuatro de vida. ¡Oh! Vale, le puedo matar. Ah, me toca regenerar. Mierda. Bueno, si me lo mata y puedo sacar a Haundus, ah, ya me tiene que regenerar. Golpes rápidos. ¡Tatatán! ¡Tatatán! Me has puesto en mi sitio. La balsa es tuya. Vale, salimos ya del puto pantano, tío. Llegamos a la ciudad esa de pocha. Utilizar la balsa no tiene misterio. Solo tienes que hacer clic en el panel de control y te llevará de forma automática a Pauvery. No hay nada en el árbol. ¿Aquí? No. Llegamos al pueblo y nos curamos, por favor. ¿Eh? ¿Qué es eso que hay abajo? ¿Y ese cofre? ¿Eh tú, joven? No habrás visto a un abuelo perdido de camino aquí, ¿verdad? Con el pelo blanco y largo, una túnica roja. Se llama Hugh. ¿Te suena de algo? No. ¿Has dicho Hugh? Yo también estoy buscando. ¿Deberías estar al tanto? Hay muchas posibilidades de que Hugh esté en peligro. Durante el último mes, fantasmas han invadido esta ciudad. Las apariciones son cada vez peores. Nadie tiene ni la más remota idea de cómo expulsar a los espíritus. Y ahora han debido de pillar a Hugh. Por favor, forastero, ayúdanos a buscarlo. Venga, que sí. Faltaría más. Tenemos una posible pista. Doret, la mujer de Hugh. Lo último que supe es que se encontró con algo extraño. ¿Puedes hacerme el favor de ir a ver qué tal está? Debería estar en la bodega de la gran mansión al norte de la ciudad. Entre tanto, yo seguiré buscando. Por si acaso, no dejaré agujeros sin mirar. Tenemos que encontrar a Hugh. No hay otra silla. No llego. ¿Me van a dar algún poder de levitar o algo así? Vale. Coño, no he visto qué ponía. Pauberi. ¿Y por aquí abajo qué hay? Ah, nada. Aquí solo hay... Bichos. Centro de Escultura Comunitario. ¡Ah! ¡Yo quiero ese! Ahí va. Gracias, tío. La vida ha sido un camino de rosa desde que reduce la velocidad de mi Purvi. Purvi. Cuantos menos puntos tiene, menos problemas tengo para seguirle el ritmo. Aston ha hecho un gran trabajo con la creación del restablecedor arriba. Hasta nosotros las vuelos podemos usarlo sin problemas. ¿Qué coño era el restablecedor? ¿Es verdad que era eso? Ah, lo de poder cambiarle los atributos y tal, ¿no? Vale, tío. Uf. Por fin. Entonces, eh... Itos. Entraré a un Coromon hasta el nivel 50. Ah, voy por el 25. Habilidad nueva. 16. ¿Qué habilidad es? Bola de nieve. Vale, para uno de hielo, ¿no? Ah, qué lindos que son. Pero no voy a pelear aquí contra una horda, ¿sabes? Ah, son muy bonitos. Va a haber algo aquí en algún lugar, ¿eh? En la papelera, posiblemente. ¿A que sí? Pastel Coffee. ¿Qué quieres tú? Admiras mucho esa piedra, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? Solo me estoy concentrando. Intento visualizar los resultados finales. Las curvas, los bordes. No pienso necesitar nada que no sea la perfección. Pero me vendría bien una ayuda para lograr ese objetivo. Si no te importa. Te suena de algo la majestuosa criatura llamada... Surmi. Pienso inmortalizarle a un bonito semblante. Sería mala educación por mi parte si te pidiese que... ¿Quieres que te encuentre un modelo? Un alma amiga. Un Surmi por siempre. Qué amable eres. ¿Cuál es Surmi? Me acuerdo, tío. Fruta Unip. Igual tengo uno, ¿eh? Me suena mucho el Surmi. A ver. El líder, Bucie, Lumon, armado... No, no lo tengo. No lo tengo. No lo tengo. Estoy... ¿Qué? Esa estatua parece estar moviéndose como un patrón raro. Casi como si estuviera trazando letras en el aire. Creo que dice... Ayuda. Los espíritus se comunican de forma muy rara. ¿Eh? ¿Y eso de ahí? ¿Y ese cofre? ¿Cómo se coge? Esta tiene que vender un producto limitado y exclusivo que se llama chuches de purgi. El embalaje no es muy preciso. Ninguna pone la cantidad exacta que se le debe dar. Debería aprender a vender bien sus productos. Hay purgis por todas partes, tío. ¡Yiii! ¡Y bonito eres! Vale, ¿qué tienes? Mira, tienes hasta los grandes. Voy a pillar... Tres. De ataque, no sé qué. Helado, no sé. Parálisis. Vale, necesito estas mierdas también, ¿no? Empieza fénix, tío. Ay, qué caro todo, tío. Spine, plateado, sombrío. Sombrío tengo dos ya. Apestoso, retornador, chuches de purgi. Comida súper nutritiva para tu purgi. ¿Y esto para qué es, tío? Habila instantánea tres. Drenar, concentración, último aliento y visión aterradora. ¿Cómo se coge eso, tío? Por la ventana. ¿Cómo se coge ese cofre? Las macetas. Hostia, hasta las narices. Cada día más cosas empiezan a moverse solas. Cuando mi mujer empezó a evitar ayer, me pareció mal. Pero hoy lo de hoy es peor. ¿Es que me voy a tener que pasar la jubilación acosando fantasmas por robacetas? No sé cómo coger ese cofre, ¿eh? Igual hay un camino secreto por aquí atrás. O sea, parecía lógico, ¿no? Por aquí atrás. Pero está el árbol ese. No puedo, no llego. No, no, ni idea. La mansión, tú. Aroma a pimienta. ¿Qué hay aquí? Hyperloop de Pauvuri. ¿Qué es un Hyperloop? ¡Arry! Dímelo, te lo ruego. El espíritu que se aparece en este edificio se ha ido. Espera, ¿de verdad tengo a alguien detrás? ¿Eres...? No pienso mirar, lárgate. ¿Qué es eso? Vale, hay que hacer eso, ¿no? Lo de la... Vale, hay que hacerle aquí. Aparte del purgi. Purgi, ginks. Purgi es de nivel 9 y un ginks del 22. Esa es la evolución, ¿no? ¡Qué bonito es, loco! Coletazos... No le puede hacer daño a... A ver... ¿El purgi me ha quitado todo eso? ¿El purgi me ha quitado todo eso? ¡Evoluciona! ¿Será que Minos no evoluciona? Es muy probable que no evolucione, ¿eh? Y estoy yo todo rayado esperando a que evolucione. ¡Ay, mierda! Vale, espérate. Eh... Objetos. Combis. ¡Ajá! ¡Toma! ¡Toma! Que el spinner sombrío funcionará contra él, ¿no? Porque es un fantasma, vamos. A ver. Fantasma estándar. Vale. Confusión, garras de calcita, concentración, premonición. Retira táctica. Cuando el cromón se retira su spinner, rectora el 25% de su vida. Pero está guapo, ¿eh? Bueno, tengo este y no tengo al chiquitín. O sea, he pillado la evolución. Vale, antes de ver que hay una mansión, vamos a curarnos otra vez. ¡Wow! ¡Vámonos! Hugh, cuarto. 9 de abril del 26. Caray, esta tatuada casi tiene dos siglos. Mira, otro cofre ahí. Atrapado ahí. Antes para aburrir era un lugar agradable, un lugar tranquilo. Pero esos horribles sacerdotes del templo no me fío de ellos ni un pelo. Deben ser los causantes de todo este lío, de todo este follón. Vale, lo repites. Vale, que sí reina, que sí. Que está muy enfadado, que sí. ¡Eh! Me ha apagado las velas, ¿eh? No sé si... pasa algo, pero... Spinner curativo. Aquí hay algo. Mira, ahí no puede pasar. Bueno, igual es el spray del árbol que ocupa eso. Desde que mi mujer nos dejó, no puedo evitar venir al cementerio y meditar sobre cuestiones trascendentales de la vida. ¿Acaso las almas humanas resucitan en el reino de Manchester? De Metscher. ¿Igual que los coromones? Si es así, entonces mi mujer puede que vuelva a ser una bebé despreocupada de nuevo. Bueno, la reencarnación, ¿no? Es bonito pensar que el ciclo de la vida se repite una y otra vez. Sat. ¡Mi purgi se ha atrapado adentro! Seguro que se pregunta dónde estoy. ¿Qué estoy haciendo? Es que ya ha pasado la hora de ponerle la comida hace mucho. Ay, espero de verdad que Dorette encuentre un modo de entrar. Y rápido. No puedo entrar, yo. Vale, por aquí, ¿no? ¿Aquí hay algo? No, no hay nada. ¿Esto qué es? Spinner dorado. Spinner sombrío. Reloj. Silla. Estatua de hombre. Anda, eres Jerry. ¿Ya has llegado? Mi marido Hugo estaba decidiendo encontrarte contigo. Hasta que, bueno, ya te habrás enterado de su desaparición. Desaparición en esta misma habitación. Hugo estaba decidido encontrar la causa de la reciente oleada de apariciones. Has visto a los objetos folotando por la ciudad, ¿no? Esta mañana Gil los utilizó para seguir el rastro de una energía muy fuerte que conducía a esta misma estancia. Pero la energía que recorre este sótano es mucho más extraña que los objetos voladores de fuera. Ven, te voy a enseñar lo que hemos descubierto. Los objetos de esta habitación parecen aparecer y desaparecer al azar. Como esta baldosa que tengo delante de mí. Te aseguro que eso ayer no estaba. Y si la pisas, bueno, te llevará de viaje. Como lo oyes. Cuando despiertas parece que nada ha cambiado, pero que no te engañen. Una silla desaparecida, una estatua que no está donde estaba. Esos detalles serán distintos. Cada objeto de la habitación tendrá un grabado indicando cierta dirección. Cuando yo seguí el objeto que no estaba en su sitio, me encontré con otra habitación. En la que todavía había más cosas que no estaban en su sitio. Mi marido se las habrá apañado para acabar atrapado en la misteriosa secuencia de habitaciones. Estoy un poco mayor. Ando todavía peor de memoria que él. Intento memorizar los objetos. Solo tengo que seguir la dirección que me indican los objetos que no están en su sitio. Exacto. Es muy amable por tu parte. Te lo ruego. Trae el eje de vuelta. Todo power y está preocupadísimo. Vale. Lo que voy a hacer primero es investigar. Míralo. Este es potente, eh. O perfecto. Es de otro color. La hora actual es 18.38.10. Vale, ahora falta el coromón y este... Derecha. Y si te equivocas, ¿qué pasa? Abajo. Vale, ¿qué es lo que falta? Una silla. Arriba. Abajo. Ay, mierda. Bueno, no tengo ni puta idea, eh. Espérate. Lo he hecho mal, lo he hecho mal. Vale, aquí es el sofá, ¿no? ¿El cuadro? El reloj, ¿no? No se mueve. El cuadro otra vez, ¿no? Buah, ¿y qué falta? Está todo en su sitio. No sé qué falta aquí. Aquí no me acuerdo qué falta, eh. No sé. ¡No! Lo he hecho bien. Vale, aquí es el sofá, que es derecha. Ah, aquí es esta estatua. Tiene que ser la de una chica, ¿no? Aquí es el reloj. Porque está quieto. Aquí es el cuadro. Que es diferente. Y aquí me pillas, tío. Aquí está todo en su sitio. La estatua. La estatua del chico. El cuadro. El reloj se está moviendo. La estantería. El sofá. Está todo bien, ¿no? ¿Qué falta aquí? Izquierda. Ah, la estantería estaba vacía. Vale. ¿Y aquí? ¿Está todo en su sitio? Lo veo todo bien. La silla, quizá. ¿Es candelabro, quizá? Ahí he tocado el sofá. Chica, chico, silla. Había algo en esa habitación que estaba diferente. Esta es derecha, ¿no? Vale, que esa habitación fue la derecha. Descartamos derecha. En esta... El reloj. Está cambiada la hora, ¿no? No, es la estatua. Es la estatua, tío. Aunque la hora es distinta. ¿Ves? La hora está distinta. De hecho, es lo que está mal aquí. Que está quieto. Ah, vale, claro. Es la habitación en la que está quieta la hora. Vale, está bien. El cuadro. Derecha. Está guapo este puzzle, ¿eh? Me gusta. La estantería. Abajo. Pam, 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 pam. Hay un cáliz aquí dentro. Izquierda. Vale, y esta habitación... Ni puta idea, tíos. ¿El tapiz? ¿Sale la alfombra? No. Las sillas están bien. Hay dos sillas. Hay un cáliz vacío. Dos llenos. Las lámparas están bien. Las estatuas están bien. Esto también. Esto está bien. El cuadro está bien. Esto. Esto. ¡Está todo bien! No entiendo. Yo creo que aquí hay que arriesgarse. Sin más. Para arriba. Si no es arriba, será abajo. Y si no es abajo, es izquierda. ¿Por qué era arriba? No lo sé. Maravilloso, sí. Maravilloso. Un humano que posee un alma fuerte. Un humano que ha respondido a nuestra llamada de socorro. ¿Quién va? ¿Hay alguien ahí? Mi piedra. Mi piedra de acceso. Busco a alguien digna de tener mi piedra. Pero incluso mis poderes no pueden traspasar los múltiples reinos de la existencia. Ven aquí. No el de carne y huesos, no. Pero tú que puedes alcanzar el reino. El reino conocido como el entremundo. ¿Eh? ¿Qué? ¡Me he quedado frito! ¿Puedo verme? ¿Soy un fantasma? Mi alma, esta forma, desea la paz. Ruptius. Hasta que alguien me otorgue la paz, vagaré sin descanso para siempre. ¿Este quién es? Ah, este es Hugh, ¿no? Ah, no. Doretta, estás ahí. ¿Puede irme alguien? ¿Qué de aquí? Cubsero. Yo no tendría que estar aquí. Esto es un error. Este reino me está robando la vida. Yo quiero que me vean. ¿Por qué no pueden verme ya los humanos? Esto es inaceptable. Sigo mis cálculos. Debería haberme reencarnado hace tres días. Algo va mal. ¡Una caca! Espérate. ¿Esta es la reina de Metscher? No me lo creo. Este no es el lugar del que siempre debo ir. Espera, hay una persona ahí. Espérate. Hay alguien ahí durmiendo, ¿no? No, señor. En este cuarto hace demasiado frío. Cierra la ventana. Qué frío. Qué rasca. Es una biblia, ¿no? Vale, que es la caca esa que está ahí. Piedra Metscher. ¡Hostias! Y Lujin. Almas de Coromon. Sin descanso. Incapaces de cruzar. Este no es lugar para almas en pena con semejante sufrimiento. Pero la reina de Metscher, donde deberían estar, está llena. Esta piedra que en tu realidad llaman piedra Metscher, es la que te llevará al reino que está desbordado de almas. Necesitamos una mente humana decidida. Una que pueda conducir a las almas perdidas. Encuéntrame. Ayúdame. Ayúdame. Bueno, ya basta, ¿no? ¿Qué haces? Para. Cari, llevas horas en shock. Hemos intentado despertarte, pero nada funcionaba. ¿Estás bien? El lugar en el que estuve era un fantasma ahí. Mira, está el jugo ahí. Jir, tranquíxate. Habrá sido una pesadilla. No pasa nada. En fin. Mientras dormías han pasado un montón de cosas. Los fantasmas de este sótano. Parece que se han hartado por fin de acosarnos. Espero que ahora estén apareciéndose en el monasterio y molestando a esos asquerosos monjes. Por cierto, casi se me olvida. Me ha mandado Rigan a buscarte aquí. Necesito entrar en el monasterio. Dice que tú tienes la llave. Sí que tengo la llave en la entrada, sí. Pero antes de que te la entregue, tienes que prometerme una cosa. No te entretengas. A los sacerdotes de ese sitio les falta un tornillo. ¿Tú crees en la pantomima esa de invocar espíritus? Pues ellos sí. Se dedican a eso todo el día. Así debió empezar lo de las apariciones. Así que si piensas ir allí, cierra la puerta después de entrar. No vaya a ser que no se que se escape alguna aparición y vuelva a la ciudad. Que sí, venga, prometido, gracias. Llave de la puerta. El monasterio está al oeste de esta mansión. Ten mucho cuidado y que nadie que no seas tú se cuele por la puerta. Vale, ¿y qué pasa con lo de los fantasmas? ¿Qué pasa con los fantasmas? Me alegro tanto que hayamos encontrado a Hugh. De no haberlos conseguido, se le habría partido el corazón a Duret. Fruta de durian. Siempre hay cosas en las cocinas, ¿eh? Y en la basura también. Mira. Los coromones que están aquí que son incapaces de reencarnarse. Bastión de defensa. Esto sí que es arte. Es una tía desnuda, ¿no? Qué bonito, coño. Todavía me acuerdo de cuando encargamos estos cuadros. Era una agradable noche de verano. Ay, qué cara se le puso a Hugh a contemplar mi cuerpo desde... No me interesa escuchar mis desvaríos. Coño. Hay un montón de cosas, ¿eh? Esta fruta podemos acabar de ser plantada. ¿Quién la ha plantado? Pues yo, ¿no? Interrumpir su sienta sería un pecado imperdonable. Tan solo necesito un chupitín de algo antes de planchar la oreja. Mi querido Duret, yo llevamos tiempo intentando devolver la normalidad a esta ciudad. Siempre hemos funcionado mejor en equipo. Cuando yo me meto en un lío, ella me saca de él y viceversa. Así como gestionamos esta pequeña ciudad de retiro a nuestra. Qué moza tan guapa. Era la Duret, ¿no? Menuda barba. El Hughie y la Duret, ¿no? Fruta Unip, fruta Cham, fruta Tama. Sombrero de copa. Ojo, espérate. Qué guapo, ¿no? Qué guapo, ¿no? Bueno, guapa. Aroma a éter. ¿Pero quién está durmiendo aquí, coño? Cupón del 75%, chaval. No se puede hacer mucho ruido. El señor sigue durmiendo. Ay, pensé que había que hacer algo más en la mansión. Hay que hacer eso, lo del fantasma, ¿eh? Habrá que liberarlo o habrá que hacer algo para que... Para que los espíritus suelten la... Las cosas, ¿no? Las lápidas y demás. Las macetas, los cofres, etcétera. Mejor no mantener esa puerta abierta por mucho tiempo. Esos raritos han decidido vivir ahí. Que se queden. Monasterio de Illusion. Vale, chicos, pero lo dejamos aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el episodio. Ha estado bastante guay. Esto lo continuaremos en el siguiente. Y nada, déjate un like. Que ayuda mucho, de verdad. Y no cuesta nada. Es gratis. Nos vemos en el siguiente. Cualquier cosita en los comentarios. Chao. Chao. serendo.